¿Y han llegado ahora? ¿Y ahí en el postipo habrá luz también? Sí, sí, ahí lo que pasa es que se va y viene. Se va y viene. Cuando se descarga, pues entonces las líneas también las tengo. ¿Lo tengo todo desenchufado? Sí. Porque esta subida, si entra desde el corriente, es cuando se caga los bajos.